De las doce, no hay competencia Si yo busqué el dolor, lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que perdí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llejas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y ahora estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti Y el tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No era la persona que pensé Que creí, que perdí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y ahora estoy mejor sin ti Y eso, que el sabor no hace daño Y eso, que el sabor no hace daño Sí Y huepa caramba yo Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y ahora estoy mejor sin ti Y ahora estoy mejor sin ti Y ahora estoy mejor sin ti Sin ti, sin ti Ya no estoy mejor sin ti, sin ti Y ahora estoy mejor Es que lo pueden ver esto Sí Yes Y eso Que el sabor no hace daño Llegas cuando desyan Te podemos ver esto Busca tu consigo Llegas cuando desn fontaine Sonido Sonido Sonido